Hola Géminis, en la salud no hables demasiado y haz reposo de voz, pues si no te cuidas apropiadamente podrías sufrir de ronquera, resfriados o de trastornos asociados con las cuerdas vocales. La garganta y los bronquios merecen especial atención en este día. En el aspecto económico-laboral no fuerces situaciones en tu empleo y sobre todo no lleves tus asuntos personales a tu empresa, porque estarías complicando tu estatus laboral. Evita las discusiones y peleas en tu trabajo. Cualquier tipo de argumento te perjudicaría gravemente. Y en el aspecto emocional, en estos momentos el amor se acerca a ti, en la figura de alguien dinámico y alegre, que envuelve tu relación con un tono de frescura y alegría singular. Un encuentro de fin de semana atraerá a ti muchos ojos y te convertirá en el centro de atención. Disfrútalo Géminis. Hasta mañana.